Es el problema 4.12, ¿no? Posicione gráficamente los eslabones de la puerta del horno en la configuración mostrada en la figura P4.11. Luego reposicione los eslabones conforme la puerta se eleva 3 pulgadas. Determine el desplazamiento angular requerido del mango para elevar la puerta 3 pulgadas. Ok, entonces aquí nos dice que es el mecanismo para accionar la puerta de un horno. Dice que la puerta del horno se eleva 3 pulgadas y que se determine el desplazamiento angular, que es el delta theta, acá en el extremo del mango, ¿no? En el que está acá, ¿no? Bueno. Lo primero que tienen que hacer aquí es construir el diagrama cinemático con el programa AutoCAD. Ahorita lo voy a mostrar. Ya se construyó el diagrama cinemático respetando las dimensiones de los eslabones y respetando la posición también de los eslabones. Ok, estoy mostrando aquí el diagrama cinemático ya construido en AutoCAD respetando las dimensiones y la posición de los eslabones. Ahí decía, por ejemplo, que el mango estaba inclinado a 10 grados. Pues aquí lo estamos tomando en cuenta. Entonces, decía que de la junta que sirve, en este caso, para el soporte del mango y la junta de la puerta, que es la corredera de la puerta, dice que hay 9 pulgadas de separación. Entonces, la estamos también respetando, ¿no? Bueno. Entonces, voy a dibujar en verde la configuración desplazada. La que está en tono negro es la configuración original, ¿no? Bueno. Entonces, aquí dice que se debe de levantar 3 pulgadas, ¿no? Bueno, entonces voy a poner aquí un desfase de 3 pulgadas. Y ahí voy a dibujar ahora cómo queda la corredera, que es la que simboliza la puerta, ¿no? Es muy importante que se respete la línea de acción o la línea del movimiento de la puerta, ¿no? Que es la que estoy poniendo aquí. Esta es la línea del movimiento de la puerta, ¿no? Bueno. Entonces, aquí le voy a poner que está en verde. Eso significa que es la configuración desplazada, ¿no? Y dice que debe de existir 3 pulgadas entre una junta y otra junta. Aquí tienen que haber 3 pulgadas, ¿no? Que es lo que estamos ahí mostrando. Son 3 pulgadas. Están 3 pulgadas, ¿no? Bueno. Ok. Este es fijo. Este permanece fijo, ¿no? Ese no tiene cambio, pero sí hay cambio en esta junta que tenemos acá. Bueno. Ok. Entonces, aquí dice que esta biela tiene una dimensión de 15 pulgadas. Ok. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a trazar... Y el centro va a ser la corredera. La junta de la corredera vamos a trazar un círculo que va a tener un radio. Va a tener un radio de 15 pulgadas, ¿no? La vamos a poner con... Si quieren, pónganlo en amarillo para que se distinga ahí, ¿no? Ok. Entonces, ese va a tener 15 pulgadas. Ok. Bueno. ¿Dónde se localiza la junta que conecta al balancín con la biela? ¿Dónde se localiza? Aquí lo vamos a ver ahorita. Vamos a trazar... Vamos a trazar aquí un círculo que va a tener un radio de 8 pulgadas, pero el círculo va a coincidir con esta junta que está aquí en esta bancada, que permanece fija, ¿no? Esta bancada aquí permanece fija. Entonces, aquí va a ser el centro del círculo. Le vamos a poner que el círculo tiene un radio de 8 pulgadas. Si quieren, pónganlo vosotros a otro color. No sé, pónganle otro color, ¿no? Distinto. Vamos a poner el naranja. Ok. Entonces, donde se intersecta el círculo naranja con el círculo amarillo, ahí es la junta para la configuración desplazada. Es la junta que conecta a la biela con el balancín. ¿Sí? Entonces, vamos a tirar una línea desde la junta de la corradera en la configuración desplazada. Ah, para que conecte con esta junta que está aquí, que es la que intersecta al círculo que está en naranja y el círculo que está en amarillo. Y vamos a revisar porque esta línea tiene que tener una dimensión de 15 pulgadas. Vamos a revisarlo acá. Tienen que ser 15 pulgadas. Y efectivamente, aquí están las 15 pulgadas, ¿no? O sea, estamos respetando. Estamos respetando las dimensiones. Ok. Entonces, si quieren, esta junta la ponemos en verde para que simbolice que esta junta es de la configuración desplazada. Ahí vamos bien. Entonces, vamos a trazar acá que se conecta con la junta que está en la bancada. Hay que recordar que, pues, aquí tienen que... Para conectarse, pues, tienen que tener 8, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener nosotros... Que tienen que existir aquí 8 pulgadas para esta parte. Del eslabón en la configuración desplazada. Aquí lo podemos ver. Son 8 pulgadas. ¿Sí? Ok. Entonces, este... Aquí lo que quiero que ven es de que ya por lo menos ya definimos nosotros la dirección. O la... Mejor dicho, la posición de esta... Pues, de este balancín en la configuración desplazada. Vamos aquí a indicar angular. Y aquí tenemos ya definida que son 32 grados. Ok. Son 32 grados. Entonces, vamos a trazar el extremo, que es el mango, que está dirigido a 32 grados y que tiene una longitud de 18 pulgadas. Muy importante indicar aquí que la... La dirección son 32 grados. Entonces, ya se define la dirección y ahí le vamos a poner que el tamaño, la longitud tiene que ser 18 pulgadas. Entonces, llega hasta acá. ¿Sí? Entonces, ya encontramos la posición del extremo del mango, que es la que está acá. Es esto que estamos usando aquí. Entonces, nos está pidiendo a nosotros aquí que se encuentre el desplazamiento angular requerido del mango para elevar la puerta a 3 pulgadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener la cota angular. Desde este arreglo, habrá que recordar que lo que está en verde es la configuración desplazada. Lo que está en tono negro es la configuración original. Entonces, vamos a obtener aquí la... La cota angular. Dice que son 22 grados. O sea, el desplazamiento angular del extremo del mango para que se eleve la puerta a 3 pulgadas son 22 grados. ¿Sí? Aquí claramente lo está diciendo. Y checamos nosotros aquí la respuesta del libro y dice que el desplazamiento angular tiene que darte 22.2, aproximadamente. 22.2 grados. Entonces, esto es el desplazamiento en contra. Esto es en contra de las manecillas del reloj. Es un desplazamiento angular de 22 grados en contra de las manecillas del reloj. Y así es como se resuelve el ejercicio. ¡Gracias!